Independiente en Mar del Plata, un espanto junto al mar, redactó Emiliano Penelas para Independiente el gran campeón y la caldera del diablo. Independiente cayó frente al Docibi, que venía de ocho derrotas consecutivas. El rojo salió dormido y recibió el único gol del encuentro a los dos minutos. Después jugó muy mal todo el partido, aunque tuvo dos tiros en los palos para empatarlo. Una noche para el olvido en Mar del Plata, una más para este Independiente que se sumerge sin mostrar ni siquiera rebeldía para mostrar algo distinto, dar vuelta a una situación y en medio de la racha supuestamente más accesible del futuro. Arrancó dormido el equipo, Lucas Romero la pierde en la mitad de la cancha y el pase al vacío para Cauterucho, a espalda de los centrales y con mucho campo libre, habilita al delantero a definir por sobre la salida del Sosa. Iban solo dos minutos y ya estaba en desventaja el rojo que vistió de blanco. De a poco lo fue emparejando al tiburón contra su barco y antes de llegar a la media hora, en un par de minutos el rey de copa generó las mejores para igualar. Primero, un cabezazo de Isaurralde, que el arquero manotea el córner. De allí otra vez gana de cabeza, esta vez va recto y es el travesaño el que le niega el gol cuando Devechi solo hacía vista. Para el segundo tiempo, Fasioni movió las piezas de arranque. Puso en la cancha a Herrera y Roa, buscando profundizar y adelantar al equipo. Nada salió e Independiente jugó aún peor que en la primera parte, confundido, perdiendo en todas las líneas frente al peor equipo del campeonato que venía de ocho derrotas consecutivas en las que sufrió 22 goles y solo había marcado el sitio. Tomás Pozo sobre la hora y cuando Rojo jugaba con 10 por la explosión de Barreto, estrelló un remate en el palo y pudo ser un empate sobre la hora. Demasiado premio para un equipo que no hizo nada y un ciclo que parece terminado. Redactó Emiliano Penela para la Caldera del Diablo e Independiente gran campeón en la voz de Daniel Galotto.